Tanto miedo de hacer siempre lo correcto Quiero ser alguien que haga todo a mi lado Aún me ves, hey, aún me ves, hey Buenas, buenas, déjame la familia Buenas, buenas, déjame la familia No me ves, hey, aún me ves 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!